Me caí Y de tanto caerme aprendí Que en la vida es normal tropezar Que no siempre se puede ganar Oh no, y es así Aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que ayer Un, dos, tres empezamos de cero Tres, dos, uno me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así Aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, 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 hoy soy mejor que ayer Esta vida es pa' sentir No me quiero arrepentir No le temo a ser feliz Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que ayer No, 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 no Mejor que ayer No, oh ¡Gracias!